¿Estamos activos papi? Bienvenidos todos a mi tutorial de cómo respirar. En este vídeo vais a aprender a cómo respirar. Ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad nos enseñan cómo respirar. Y respirar es algo muy importante porque si no respiramos nos morimos y si nos morimos perdemos el 5% de nuestra vida. Lo primero que necesitamos para poder respirar es una nariz humana como esta con dos agujeros. Y lo segundo que necesitamos para poder respirar son dos pulmones. Y lo tercero que necesitamos para poder respirar es aire. Y una vez tengamos esas tres cosas podremos respirar. Respirar sería algo como esto. Y para facilitar la respiración yo personalmente os recomiendo que no bebáis agua. Beber water. Siempre que respiréis, respirar siempre con los pulmones. Si una persona te regala aire pues cógelo y respira. En cambio si una persona te regala vapor dale un coscorón vaporeta.